Histoplasma, vamos a hablar de lo más importante, ¿ok? Histoplasmosis. Obviamente estoy hablando acá de histoplasma capsulatum. Doctor, ¿por dónde ingresa? Inhalación, vía respiratoria. ¿Inhalación de qué? De las conidias o microconidias, también te pueden poner, ¿ah? Conidias o microconidias. Lo inhalas. Doctor, ¿qué más? Ahora pregunta, pero doctor, ¿qué estoy inhalando, ah? ¿Dónde están estas, pues, histoplasma capsulatum? En el guano, ponle ahí. ¿Guano de quién? De murciélagos o aves. Guano de murciélagos o aves. Ahí lo vas a ver. Ahora, cuando llega a tu cuerpo, hay tres situaciones que se puede dar. Tres situaciones. Depende del tipo de paciente. Ponle ahí. Si es inmuno, ¿ok? Si es inmuno, ¿ok? O si es inmuno, ¿suprimido? Doctor, ¿acá está poniendo lo mismo? Sí, lo que pasa es que hay una diferencia. Acá es de inóculo pobre. Poco inóculo inhalado. Ese es lo más frecuente. 95% de los casos. ¿Qué pasa? Nada. Asintomático. Doctor, ¿entonces cómo yo sé que ha hecho histoplasmosis? O sea, que se ha metido el histoplasma capsulatum en su cuerpo. Simple. Le pides una radiografía y vas a ver esto. Una calcificación concéntrica. Nada más. Es lo único que vas a ver. Es asintomático. ¿Ya? Muy bien. Doctor, en el segundo puesto, 5% de los casos. Cuando inhala, un gran inóculo. Va a la cueva de las lechuzas y se queda a dormir ahí toda la noche. ¿Ok? Todo está ahí inhalando, inhalando. Ok. Como es un inmunocompetente, va a ser histoplasmosis pulmonar aguda. ¡Hala, doctor! ¿Qué es eso, ah? Nada, es una gripe. Es algo como una gripe, chicos. Ah, doctor, ¿también es autolimitado? Sí, también es un cuadro autolimitado generalmente. Pasa solo. O sea, doctor, no le puedo dar nada. Si quieres, no le des nada. Pero si le vas a dar algo, ¿qué le daría? Como es algo leve, y tracona, y traconasol. Como es algo leve, a lo más darás, y traconasol. Doctor, ¿y en pulmón qué puedo ver? Ah, puedes oscultar ahí. ¿Hace algo como una gripe? Hace como una gripe. Y en pulmón puedes escuchar sucrépitos, roncantes. Doctor, ¿y en la placa qué voy a ver? Como buen hongo, atento con esto. ¿Como buen hongo qué es? ¿Cuando afecta pulmón? Aenopatías, infiltrados y nódulos. ¿Como buen hongo qué es? ¿Ya? Doctor, ¿y si es un paciente inmuno deprimido? Ah, no. Ahí cambia la cosa. Ahí hace histoplasmosis diseminada. Viene con fiebre, visceromegalia, anemia, leucopenia, y hace úlceras. No acá en la piel. Úlceras en la mucosa, por favor. Úlceras en la mucosa. ¿Y qué hacen pulmón, doctores? Pon ahí, como buen hongo, ¿qué es? Infiltrados, cavidades y nódulos. Infiltrados, cavidades y nódulos. Como buen hongo, ¿qué es? ¿Ya? Muy bien. Y las úlceras en la nariz, boca, laringeo, o sea, en la mucosa. ¿Ya? Doctor, tratamiento. Acá, anfotericina B. Anfotericina B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Paracocidioidiumicosis. Doctor, ¿quién causa eso? La paracocidioides, paracocidioides brasilensis. Paracocidioides brasilensis. Es más, ponle ahí, es la micosis más frecuente a nivel de América. La micosis más frecuente en América. ¿Ok? Doctor, ¿por dónde ingresa? Puede ingresar por vía inhalatoria, por mucosas, deglución o traumas en la piel. Chicos, lo más frecuente, inhalación por vía aérea. Y cuando llega a tu cuerpo, chicos, hay dos tipos de presentación. Mira, la juvenil y la adulta. Ponle ahí, juvenil, en menores de 30 años. La adulto, en mayores de 30 años. La juvenil, chicos, es la de presentación aguda. En cambio, el adulto es presentación crónica. ¿Ok? Doctor, ¿con qué va la aguda a la juvenil? La aguda a la juvenil, chicos, va con fiebre, adenopatías, malestar general, visceromegalia. ¿Doctor y pulmón? No, 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 no. Atento con eso. La juvenil no afecta pulmón. La juvenil no afecta pulmón. Esa es la gran diferencia con la de adulto, que sí afecta pulmón. ¿Ya? Muy bien. Diagnóstico, chicos, kahuache. ¿Qué voy a ver ahí? El famoso timón de barco. En formas leves a moderadas, ¿qué vamos a dar? Y traconazol. Formas moderadas a severas, ¿qué vamos a dar? Anfotericina B. Anfotericina B. Esporotricosis. ¿Quién causa la esporotricosis, chicos? El esporotrich. Esporotrichenchi. Esporotrichenchi. No te confundas, tú eres capaz. Con ericipelotris rucipatiae. No te confundas, por favor. Ese es ericipeloide, es una bacteria. Doctor, ¿contacto con qué? ¿Espina de qué? Pescado. ¿Cómo que pescado? Espina de rosas. ¿Ok? Ericipeloides de espina de pescado. No te confundas. ¿Ya? Espina de rosas. Trauma vegetal. Entonces, te van a decir, ¿qué cosa es? Jardinero. Jardinero. Eso te van a decir. Doctor, ¿tratamiento? Ah, no. Pero primero, pues. ¿Qué clínica hacen? Ponla ahí, por favor. En la zona del piquete ahí con la espina de rosas o el trauma vegetal. Ahí, mire. Digamos que acá fue el trauma. Ahí hace una úlcera. Claro. Primero fue pápula, nódulo y luego ulceración. Pápula, nódulo y luego se ulceró. Y luego, mira. Te dibuja el camino linfático. En ese camino, doctor, ¿qué me va a hacer? Te va a hacer pápulas, nódulos, adenopatías. Pápulas, nódulos, adenopatías. Dibujándote el camino linfático. Eso, chicos, es protricosis. Dime, ¿te parece algo sistémico? ¿Algo grave? No. Parece algo más superficial. Por lo tanto, ¿qué le vas a dar? Amfabeu y traconazol. Y traconazol. ¿Ya? Mucormicosis, ¿en quién lo pensaré? Lo vas a pensar en pacientes inmunosuprimidos o paciente diabético. Risopus, tenemos ahí. Doctor, ¿y qué parte se afecta? Chicos, pon ahí. Uno, boca. Dos, ojo. Tres, cerebro. En ese orden. Afecta boca, ojos, cerebro. Lo más característico, en la boca. ¿En qué parte de la boca? Paladar duro. ¿Y qué voy a ver en el paladar duro, doctor? Úlcera necrótica, como ves en la imagen. Úlcera necrótica en paladar duro. Ah, risopus, mucormicosis. Diagnóstico, muestra de KOH para ver al hongo. Biopsia o cultivo. Tratamiento, amfabe. Y también, obvio, tejido necrótico. Retíralo. Cirugía del tejido necrótico. ¿No? Aspergillus, chicos. El aspergillus tiene varias presentaciones, por si acaso. Tiene varias presentaciones. Por ejemplo, el famoso ABBA. Aspergillosis broncopulmonar alérgica. Su mismo nombre lo dice. Alérgico. ¿De qué pacientes es, chicos? Pacientes atópicos. Pacientes asmáticos. En el cual, mira, mira. Llega el aspergillus. ¿Qué es el aspergillus, chicos? ¿Niger o fumigatus? Fumigatus. Recuerda, el fumigatus es el más frecuente de los aspergillus a nivel mundial. Es el más frecuente de los aspergillus a nivel mundial. El fumigatus. ¿Ya? Y acá lo es también. ¿Qué hace? Llega al pulmón y desencadena una reacción de hipersensibilidad tipo 1, tipo 3. Como buen atópico que es. Y eso te lleva a broncoespasmo, broncoespasmo, broncoespasmo a cada rato. O sea, hace inflamación crónica. Y tú sabes que cuando el pulmón se inflama, se inflama, se inflama, el pulmón se adapta. ¿Y qué hace, chicos? Bronquiectasias. ¿De qué tipo? Centrales. Esa es la evolución natural, chicos. Miren, en el pulmón llega pues el aspergillus, inflama, 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 inflama y se adapta haciendo bronquiectasias centrales. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? ¿Hay que matar ese aspergillus? No, no, no. No lo vas a poder matar. No lo vas a poder erradicar. Doctor, ¿entonces qué puedo hacer? A ver, lo único que puedes hacer es de repente, de lo que sí va a demorar 10 años, 15 años en hacer bronquiectasias, que se demore más tiempo. Doctor, ¿y cómo hago eso? Recuerda, la bronquiectasia, ¿por qué se ha hecho? Por la inflamación, inflamación, inflamación. Ah, ¿qué puedo hacer? Calma la inflamación. ¿Qué le doy? Corticoide inhalado. ¿Ok? Ahí están los criterios. Mayores IOU y menores o secundarios 3, ¿no? La anemotecnia. Muy bien. Aspergilloma y aspergillosis invasiva. Comencemos con aspergillosis invasiva, chicos. La presentación de aspergillosis invasiva, chicos, por si acaso, no solamente es pulmón, pero el más frecuente es pulmón. La aspergillosis invasiva puede ser en varias partes del cuerpo, pero lo más frecuente es en pulmón. ¿Ya? Doctor, ¿y qué voy a ver en pulmón ahí? Marca estas tres cosas. Uno, neumonía. ¿En qué paciente? Dos, neutropénico. Y que de base a esa neumonía es refractar el tratamiento. Te van a contar paciente neutropénico que cursa con neumonía y no responde al tratamiento antibiótico. Ahí piensa, por favor, en aspergillus. No te olvides, te lo dije la vez pasada. Cuando tú leas o escuches neutropénico, ¿a tu cabeza qué tiene que venir? Una bacteria y un hongo. Claro, no son los únicos. ¿Qué bacteria, doctor? Pseudomonas. ¿Y qué hongo? Aspergillus. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. ¿Qué vas a ver en pulmón? Como todo hongo. ¿Como buen hongo qué es? ¿Qué va a ver? Infiltrado, nódulos y cavidades. Infiltrado, nódulos y cavidades. Es lo que vas a ver en esa placa o en esa tomografía. ¿Ok? Tratamiento. Ponlo así, por favor. Y estoy seguro que te lo han comentado en neumología. Tratamiento de elección actual. Actual para aspergillus. ¿Qué marcarías? ¿Vos? Boriconazol. Ponle ahí. Ya ganó al anfobé. Ya le ganó al anfotelicina B, por si acaso. Boriconazol. Si no hay boriconazol, marcas anfobé, por favor. Si no hay boriconazol, marcas anfobé. ¿Ya? Y aspergilloma, orgulloso tú. Cerro San Cosme, 2 de mayo, peruano. R1. Tuberculosis. Te van a decir que es un paciente con antecedente TV que dejó una cavidad. Y en dicha cavidad, chicos, comenzó a crecer una pelota. Bueno, muy grande me ha salido ahí la cavidad. No es tan grande, ¿no? Ahí está. Dice que tuvo TV, le dejó una cavidad y sobre esa cavidad, chicos, comienza a crecer literalmente una pelota de hongo. Literal, chicos, es una pelota de hongo. ¿Por qué digo pelota? Porque se mueve. El paciente se mueve y esa pelota se mueve. Es una pelota de hongo. Doctor, si yo le pido una imagen, ¿qué voy a ver ahí? El signo del menisco aéreo. Signo del menisco aéreo. Eso es lo que tú vas a ver. Semilunar. ¿Ok? ¿Con qué clínica viene? Ese aspergilloma. Mira, mira. Hace así. Raspa, raspa, raspa. Por lo tanto, ¿con qué viene? Tos, hemoptisis y baja de peso. Esas tres cosas, ¿ya? Tos, hemoptisis y baja de peso. Esas tres cosas es importante recordar en aspergilloma. Y así te lo han presentado en un caso clínico. ¿Ok? Tratamiento, chicos. Si viene con hemoptisis severa, lobectomía o embolización. Si no, boriconazol. Si no, por último, amfobé. Boriconazol primero para aspergillus. Si no, amfobé. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí en todo lo que es infecto. Gracias. 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 Gracias.